El Club Baloncesto Mijas organiza el segundo encuentro de escuelas de baloncesto Villa de Mijas. El domingo 29 de mayo se darán cita más de 400 jugadores de todas las categorías de las escuelas de baloncesto a Laurín de la Torre, Benalmádena, Marbella, Málaga y Mijas, para disfrutar de este deporte y participar en una experiencia conjunta. Los responsables del club local aseguran que esta cita es única en la provincia y sirve para estrechar lazos entre los jugadores que se acercan a este deporte. La cita será en la ciudad deportiva desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ante el éxito de la edición del pasado año, los organizadores esperan superar las cifras e ir incorporando más escuelas en futuras ediciones. Cada equipo desde Baby hasta Junior jugará un mínimo de dos partidos. El club y la concejalía de deporte invitan a los aficionados a que disfruten de esta fiesta.